Te apuesto de los temas originales, dice más o menos. Estuve recordando las veces que te hice a mí, y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía. Amor como el mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte, porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte. Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos, que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo. Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo, pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo. Y vas a llorar como yo lloré, vas a recordar la primera vez que te besé. Al cabo yo fui, yo fui el primero, el cual te enseñó lo que es el amor verdadero. No vayas a pensar, que yo no me acuerdo. Sé muy bien que dices que me odias a toda la gente, pero te conozco y se nota además que te mueres por verme. Amor como el mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte, porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte. Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos, que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo. Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo, pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo. Y vas a llorar como yo lloré, vas a recordar la primera vez que te besé. Al cabo yo fui, yo fui el primero, el cual te enseñó lo que es el amor verdadero. No vayas a pensar, que yo no me acuerdo. Me la mantengo bien sordo para chambear, con ellos me gustan las bocas callar. Yo sí, desde morro le pergué, sin esperar nada de nadie, en el respeto gané. El mayor de tres hermanos no lo quería lograr, en alto a mi familia quería dejar. Y en el ruedo comenzaban los consejos de mi ampar. Me amarré el coraje y para el paso le pelé, a ver si de tanto darle, podré atinarle. Y ahora están confiando en este buen doctor.